Así es, el día de ayer se cumplió el plazo que nos quedó en acta aquella vez que vino el profesor Lizárraga, donde decía que en septiembre, en el mes de septiembre, iba a comenzar la construcción del ZUM. Y bueno, ayer terminó septiembre, entonces decidimos volver hoy con las medidas de esfuerzo. ¿La modalidad? La modalidad es hacer turnos. Hoy va a ser turno el quinto año con el segundo, y mañana el cuarto con el tercero, y el primer año los chicos queremos que vayan a su casa, porque todavía son muy chiquititos para estar acá, pero pedimos todo el apoyo de los papás. Pedimos el apoyo de los docentes. Así es, agradecemos el apoyo de los docentes, de los directivos, del personal de servicio, de toda la comunidad educativa que nos está apoyando en esta decisión. ¿Qué te parece, vos como joven, cuando prometen las personas mayores y no cumplen? Y una vez más, decepcionada, ¿no? No, me parece que no porque nosotros seamos adolescentes, quiere decir que nos pueden venir a decir cosas y después no cumplirnos. Así que, bueno, estamos decepcionados por esa parte, pero con ganas de seguir luchando, porque sabemos que la escuela tiene antecedentes de que con lucha se hizo la escuela. ¿Y se han comunicado con Región 1? ¿Qué es lo que dice el director acerca de eso? Es así ya, el directivo informó a Región 1 que la escuela está tomada y, bueno, ya verán, ellos nos informarán sobre la situación. ¿Cuántas promesas ayer en este último tiempo? ¿Cuántas ya? Y esta es la tercera vez que tomamos la escuela y primero vinieron los arquitectos, después vino dos veces el profesor Lizárraga y, bueno, vemos que ahora ni siquiera un acta de compromiso con su firma tiene valor. ¿Y la última vez qué es lo que dijeron? La última vez nos trajeron unos papeles donde figuraban varias escuelas, entre ellas la de nosotros, donde decía que en el mes de septiembre se comenzaba directamente con la obra de, con la construcción del Zoom y que iba a tener una duración de ocho meses. Ustedes estaban muy esperanzados de que eso ya esté construido, ese salón multiuso, en la fiesta de los estudiantes. Así es, estábamos con la esperanza de que se empiece a hacer en septiembre y que ya para el año ya lo tengamos. Bien, bueno, nosotros hemos sido iniciadores de todo esto, de lo que es la toma de la escuela, siendo conscientes de todas las falencias que hubo y, bueno, como recalcó bien Angelén, esta escuela se hizo a base de luchas y vemos ahora una vez más que nos vuelven a mentir, a decepcionarnos. La verdad que yo por ahí estaba un poco más esperanzado por el hecho de que es un año político y que seguramente al habernos dado ya una fecha de construcción, que era el mes de septiembre, podríamos haber visto algo. Pero la verdad que, bueno, hasta ahora nada y, bueno, seguimos esperando y de nuevo hemos vuelto a organizar a los chicos, a los profes, bueno, a los profesores que nos están ayudando y recalcar también que necesitamos sí o sí que los padres sean presentes y que puedan apoyar esta medida y que podamos estar todos juntos como un cuerpo unido y que podamos cumplir el objetivo. Y, bueno, y a seguir adelante. La verdad que, bueno, estas cosas son imprevistas, pero hay que seguir. Recordás seguramente las reuniones que se mantuvieron cuando vos estabas como presidente del centro de estudiantes, todo eso, junto al profesor Lizárrega, todos promesas y más promesas. Sí, hemos tenido varias reuniones, ha habido muchas cosas, hubo muchas cosas en las que se plantean distintas situaciones y, bueno, soluciones tal vez, pero, bueno, es todo dicho y hay actas firmadas, también es lo que más sorprende que las actas están firmadas y donde se dice todas las soluciones que iban a dar y, bueno, y hasta ahora nada, no sé, es algo de no creer. ¿Cómo te sentís cuando se firma un acta? Dicen, bueno, sí, nos comprometimos y después no se cumple. Y, bueno, es ponerse a pensar que en la vida tal vez estas cosas pasen más allá, o sea, después de esto y es decepcionante, o sea, ¿en qué voy a creer entonces? Si con un papel firmado no cumplen, entonces, la verdad que no sé, es capaz que hay que ir con una pistola y traerlos así para que hagan, porque la verdad que no veo otra solución, no sé. Es muy impresionante esta situación, la verdad que no lo esperaba así. Bueno, y ahora si es que ustedes deciden levantar, ¿está supeditado a qué? Bueno, ahora esta decisión es ir hasta las últimas consecuencias. Ahora ya no se va a esperar que vuelvan a tener un papel, que quieran convencer de nuevo, no. Esto es ir hasta las últimas y que vengan directamente con el material y empiecen a construir. Y ese es nuestro objetivo ahora y ya no vamos a esperar más. ¿Y en este último tiempo no vino nadie de Región 1, los arquitectos, nadie del Ministerio, nadie? No, como siempre, desde el primer día, allá por mayo, vinieron, nos dieron la solución de hacernos un proyecto. En el lapso que pasó, hasta que trajeran los proyectos, no se comunicó a nadie. Después trajeron el proyecto y nos pidieron más tiempo para poder buscar la financiación. Bárbaro, bueno, damos tiempo, pero tampoco se comunicaron en ese lapso. Y ahora, desde la financiación, hasta que tenían que empezar a construirse, tampoco. Fue siempre lo mismo. Arcelén, vos insistías recién por el tema de la presencia de los padres. Sí, que es fundamental, los padres tienen que estar. Es como yo les explicaba siempre a los chicos, seguramente es como el cuerpo, los brazos serán los profes, la cabeza tal vez los chicos, las piernas los alumnos. Y siempre se necesita que estemos todos completos, porque uno tiene que tener todas las partes para poder salir adelante y hacer bien las cosas.